Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les tengo en esta ocasión más imágenes de Transformers Masterpiece MPG-02 Hetsuei y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver como los diferentes modos de este Hetsuei podemos verlo en su modo robot, esta es la única imagen que existe que les voy a mostrar Hetsuei, bueno acá podemos verlo en su modo robot, en su modo alterno, un tren de pasajeros que podemos verlo en su base, el cual es una línea de tren y acá podemos verlo que forma la pierna de la figura, o sea del Hétal que no sé cómo se llama de hecho este se llama Raiden o se llama Hetsuei bueno, y esa era la única imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao